Mi orgullo es tan grande Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que si, dime que si Dime que si voy a tenerte Hey, 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 hey Con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Música Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Montera Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Eres la ladrona Que se robó Mi corazón Que yo guardaba Para mañana Por qué razón Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímeme así Dímeme 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 Hace tiempo Que nos conocimos Y pensamos En solo ser amigos Si te digo la verdad No era parte del plan Pero tus ojos Me dejaron enamorar Y ahora muero Por decir Lo que siento por ti Si tengo miedo Pues no quiero Que te alejes de mí Pero solo al pensar Cuanto te quiero amar Haciendo amigos Así no lo voy a alcanzar Solo te pido Que aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna Sabe lo mucho Que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte Para abrazarte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Por mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Música 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 Solo te pido que aunque no seas algo mismo no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo calmaras mi pasión y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser mucho más, quiero ser parte de tu vida, te quiero enamorar Déjame enseñarte mucho que voy a amarte, solo déjame ser De tu mundo mujer Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Música Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabe, quiero pedirte, que nunca cambie, me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo piense, esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo Todos se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Música Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Música Está bien Está bien Música Música Todo es amor Música 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 Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota el que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Música Ya me enteré Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado Música Olvídate de ser perdedor Olvídate de ser perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ser perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música Música Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con el por pura comodidad Aburrida entre sus brazos A quien pienses que vas a engañar Y sabes de que eres mi otra mitad Música Olvídate de ser perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ser perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Olvídate de ser perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ser perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música 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 Llego varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea Debe ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la arregue Me equivoque Perdóname Música 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 Porfa di que si, porfa di que si Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que si Di que si, porfa di que si Porfa di que si, porfa di que si Si, porfa di que si, porfa di que si, porfa di que si